¿Qué tal? Yo soy Michel Chahín y esta, esta es la feldada de los números que esta semana toca un tema particularmente sensible, la pobreza. La pobreza que además de lacerarnos y lastimarnos como sociedad, es muy complicada y es difícil de definir. En sociedades más igualitarias, simplemente es un tema de ingreso, te alcanza o no te alcanza. En el caso de México, dado nuestros contrastes y nuestras diferencias, hay que tomar en cuenta también si la gente tiene o no acceso a aquellos servicios básicos que requiere para poder trascender y salir adelante. En el caso del Coneval, esto lo resuelve estableciendo, por un lado, el tema de la canasta básica. Si no te alcanza para la canasta básica, para decir para la alimentaria y la no alimentaria, se te puede considerar pobre. Y esa línea se ubica más o menos en los 1,632.50 pesos al mes. Pero si ni siquiera te alcanza para la canasta básica alimentaria, es decir, no te alcanza para los alimentos que deberías estar consumiendo, entonces hablamos de un tema de pobreza extrema. Y la línea de la pobreza alimentaria se establece en 1,165 pesos al mes. Pero adicionalmente, hay que tomar en cuenta, y lo que hace el Coneval es, seis variables sociales son muy importantes. Uno, el resalto educativo. Dos, los servicios de salud. Tercero, la seguridad social. La cuarta, tener acceso a una vivienda digna, de buenos materiales y con espacio suficiente. La quinta, los servicios que tiene esa vivienda, agua potable, drenaje. Y finalmente, el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Y en ese sentido, últimamente estuvo mucho en los medios el Coneval, porque tomando en cuenta el impacto que va a tener esta crisis económica que viene a raíz del COVID-19, del coronavirus, que le está pegando a México de manera más fuerte que al resto del mundo. Al resto del mundo le está pegando en algo así como tres puntos del PIB. A nosotros está pegando entre el 6, el 9 o el 10% del PIB. Va a ser la crisis posiblemente más marcada que tengamos desde el siglo pasado. La pregunta es, ¿y todo esto cómo se traduce en términos de pobreza? Y lo que nos dice el Coneval no es nada alentador. De acuerdo a sus proyecciones, tomando únicamente la variable del ingreso, es decir, suponiendo que el acceso a los servicios sociales se mantiene exactamente igual, entonces tendríamos en México algo así como 10 millones de personas a las cuales ya no les estaría alcanzando ni siquiera para lo que tienen que comer todos los días. Es decir, para la canasta alimentaria básica, 1,165.50 pesos al mes. Ese es el costo de no crecer. Y yo soy Michel Chahín con la Friada de los Números.